Desde el año 2001 surgió en el Estado de Puebla el proyecto de los módulos de medicina tradicional. Por medio de 15 módulos, la Secretaría de Salud del Estado proporciona a la población servicios de homeopatía y terapias tradicionales como curanderos, hueseros y parteras, así como baños de temazcal sin ningún costo. Además, cuentan con intérpretes de la lengua de la región, ya sea Náhuatl, Totonaco u Otomí. Los letreros, señalizaciones e información médica se encuentran en Náhuatl y español. En cada módulo se llegan a registrar en promedio de 800 hasta 1.200 consultas por mes, atendiendo desde mal de ojo, tos y diabetes, hasta fracturas, embarazos y partos, lo que coloca a Puebla en el primer lugar en atención médica a la población indígena. El objetivo de establecer estos módulos de medicina tradicional es acercar a la población indígena a los servicios de salud. Puebla es pionero a nivel nacional en instalar estos y ha servido como referente para otros estados de la República. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.